Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, del rincón del mundo, desde donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching, instituto desde donde me gusta ayudar a las personas con perros, a las familias con perros, a cualquier ser humano que iba con perros, a mejorar la convivencia diaria, la convivencia en el día a día, vamos. Y me gusta hacerlo mediante dos vías, para mí que son, evidentemente son diferentes, pero son complementarias y básicas. Y es la interpretación del lenguaje canino, no conocer solamente el lenguaje, sino saber interpretar el lenguaje del perro en el contexto que tenemos, que esta es la parte más complicada. Y por otro lado, mediante la gestión emocional, no solamente por parte del perro, sino también, y más importante, por parte nuestra. Entonces, para eso tienes diferentes vías. Tienes todo el contenido gratuito que tienes en las redes sociales, en el canal de YouTube, en los podcasts, etc. Y luego tienes diferentes vías más completas, entre comillas, que son de pago, que son las sesiones presenciales, las sesiones online, individuales. Entonces, tienes los ebooks y luego tienes la academia, donde tienes 13 cursos hiper mega completos. Tienes cursos de olfato, de agresividad, de lenguaje canino, de gestión emocional, de perros reactivos, de cachorros, de entrenamiento general, de miedo, de estrés. Y además tienes un webinar semanal, donde me puedes preguntar directamente a mí y en vídeo, todo lo que te preocupa y todo lo que necesites saber con respecto al comportamiento de tu perro. Y luego también tienes la posibilidad en la academia, que esto es algo que salió nuevo en la reapertura de octubre del año pasado, que es la oportunidad que tienes de subir tus vídeos con tu perro, bien paseando, bien reaccionando, bien teniendo alguna reacción de miedo, de estrés, lo que sea, o interactuando con otros perros, lo que sea. Subirlos a la plataforma que tenemos, al grupo privado que tenemos de los alumnos. Entonces yo cojo estos vídeos, los evalúo y se suben a la academia para un aprendizaje de todo el grupo. Dicho esto, tienes toda la información en la caja de descripciones. Cuando escuches este podcast, que será el 15 de febrero, ya se habrán cerrado las puertas que se abrieron el día 14 de febrero. Pero bueno, en otra ocasión se volverán a abrir, ya de cara a la primavera, se volverán a abrir las puertas y podrás entrar en el caso de que no hayas aprovechado la entrada de ayer, que estuvo abierta durante todo el día con motivo de San Valentín. Bien, hoy te quiero hablar de algo, ibas a decir, muy importante, sí, muy importante. Y es que con tu perro no vale el corto plazo, no vale el corto plazismo. Vivimos en una sociedad del clic fácil, de las cosas fáciles, rápidas, inmediatas, con un montón de inputs visuales y auditivos constantes y todo lo que queremos para ayer. No solamente en cuestiones laborales, sino en cuestiones de la vida en general. Lo queremos todo para ayer o como muy tarde para hoy. Y lo siento mucho, pero con nuestro perro esto no funciona así. Entonces, olvídate cuando quieras trabajar con tu perro algo, algún tipo de ejercicio, de planteamiento en cuanto a ayudarle con algún problema de comportamiento que puede haber por ahí en medio o con respecto al tema de la convivencia, olvídate que quieres hacerlo con cosas a corto plazo, de conseguir las cosas hoy por hoy, para hoy, si es posible para antes de ayer. Evidentemente, hay cosas que podemos conseguir de hoy para hoy, pero las podemos conseguir en un inicio. La consecución o el aprendizaje del perro con respecto a ese algo que tú le has enseñado o que le estás ayudando va a requerir de una constancia que aquí ya nos vamos al medio o largo plazo. Es decir, no tienes que ver las cosas que haces con tu perro, no las tienes que ver como las hago hoy, me funcionan hoy y ya mañana me relajo. No. Todo lo que tenga que ver con conseguir una convivencia tranquila, estable, duradera y equilibrada va a requerir por nuestra parte de una constancia en el día a día. Es que no hay otra vía porque convivimos todos los días. No hay ningún día que convivimos hoy y hasta dentro de una semana no convivimos. Me refiero a perros que conviven con nosotros en nuestra casa. Entonces, cualquier cosa que queramos conseguir con respecto a un comportamiento, un saber estar, un estado de ánimo estable, duradero en el tiempo, un que el perro sepa que tenga claro bien bien lo que puede, lo que no puede hacer, cómo hacerlo, cómo no, etcétera, porque todos tenemos que saber cuáles son nuestros límites y cuáles son las normas de convivencia con respecto a todo, etcétera, pues evidentemente eso requiere de una constancia y durabilidad en el tiempo durante toda la convivencia que tengamos con nuestro perro. Si son 5 años, 5 años. Si es un año, es un año. Si son 15 años, son 15 años. A lo que me refiero es que, por desgracia, veo muchas veces, hay muchas personas que se toman las cosas muy en serio la primera semana. La segunda semana ya se la toman en serio un 75%. A la tercera semana, ya estamos bajando al 60%. A la siguiente, con suerte, tenemos un 45% de constancia y de tomárselo en serio. Hasta que al final la constancia se va por el retrete. Y luego, es que ha vuelto para atrás, es que no he conseguido lo que quería, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Lo claro es que si no somos constantes, no vamos a conseguir nada o lo que conseguimos a corto plazo, no lo sabemos mantener. Y esto requiere de una constancia. Por ejemplo, si estamos trabajando la reactividad de nuestro perro, no vale conseguir las pautas una semana, ni dos, ni tres, ni un mes. Es como un cambio de vida, un cambio de hábitos diarios que tenemos que irlos manteniendo. Cuando queremos conseguir que el perro se autocontrole a la hora de salir a la calle, a la hora de presentarse con perros, a la hora de no tirar de la correa, etc. No es cuestión de una semana. Es cuestión de irlo trabajando. La palabra que trabajar quizá no es la más acertada. Vamos a ponerle en constante movimiento de lo que queremos conseguir con nuestro perro en el día a día. Es decir, que si nosotros, y es que me lo he encontrado muchísimo, empezamos a practicar el autocontrol, por ejemplo, pasaría a la calle, ¿no? O, pues yo qué sé, para que delimitar algunos espacios de la casa o para que no sea tan impulsivo y empezamos a trabajar lo que llamamos las barreras invisibles, ¿no? Que son los umbrales de las puertas en casa, ¿vale? Y empezamos a trabajarlas. Y guay. ¡Oh, cómo mola y tal! Mira, el perro lo hace. ¡Qué chulo! ¿Qué tal? Y luego dejamos de ponerlo en práctica. Porque damos por hecho que el perro lo que ha aprendido lo tiene que hacer de per se el resto de su vida por la divina gracia del Señor. Aunque nosotros ni siquiera se lo vayamos recordando. Entonces, ¿qué pasa? Que luego pasa lo que pasa. Que luego el perro... Todo lo que no vayamos reforzando y consolidando es fácil que el perro, digamos, como que vaya dando pasos atrás. Es fácil que si dejamos de, entre comillas, pedirle, porque no le pedimos, pero sí que buscamos en él este autocontrol a la hora de salir del coche, a la hora de salir de casa, a la hora de comer, a la hora de ponerle el collar, el arnés y la correa. Es decir, estos momentos en los que pretendemos que el perro autocontrole su impulso para que salga o haga las cosas con más calma. Si nosotros no vamos manteniendo esta costumbre, esta nueva manera de viajar por la vida, claro, la tendencia del perro ante algo que le entusiasma y le apasiona, como puede ser salir a la calle, en algunos casos, como puede ser salir a la calle, como puede ser salir del coche, como puede ser comer, etc. Es fácil que lo vuelva para atrás y que ya no se autocontrole tanto. Va a empezar, evidentemente, también de menos a más. Es decir, va a ir como que ir probando. No es que vaya probando. Bueno, sí, se emociona, sale y ¡ops! Como nosotros no hemos consolidado esta parte y como no se la estamos, entre comillas, recordando y reforzando cada vez que hacemos este mismo gesto, esta misma costumbre, como puede ser abrir el maletero del coche o la puerta del coche para que salga, el perro vuelve a salir como un miura por la puerta. Entonces es ¡oh! ¡Ostras! Ahora tengo que volver a empezar. Bueno, sí y no. Porque a la que se lo recuerdes, el perro lo va a tener... El perro lo tiene integrado. Lo que pasa es que si tiene manga ancha para poder salir espitoso, pues va a salir porque es más fácil dejarse llevar por la emoción que autocontrolarse. Porque autocontrolarse requiere de un esfuerzo. El dejar la emoción libremente no requiere de un esfuerzo. Hablo de un esfuerzo interno, ¿vale? Un esfuerzo mental, un esfuerzo cognitivo. Nadie quiere esforzarse. Seamos sinceros. Vivimos en la ley del mínimo esfuerzo. Y cuando hablo de la ley del mínimo esfuerzo, no es exclusivamente humana. Es de la naturaleza en general. ¿Vale? Nada en la naturaleza requiere de esfuerzo. Una planta no crece con esfuerzo. Crece. El esfuerzo es el esfuerzo natural que tiene. Nada en la vida natural requiere de un sobresfuerzo. Todo debería fluir de una manera mucho más sencilla. ¿Qué pasa con los seres vivos? En este caso, los mamíferos. Y en especial, hablamos de los perros. Y de nosotros. Porque en este aspecto nos asemejamos bastante. Y es en la parte esta del autocontrol. Es muy fácil, como digo, que nosotros nos dejemos llevar por la emoción. Tengamos claro esta parte. ¿Vale? No queramos poner las cosas en práctica a corto plazo y no ir más allá. Claro que a veces da pereza y que cansado y que agobio. Pero realmente, al final, es con todo en la vida. Si queremos cualquier cosa, si queremos conseguir cualquier cosa, sea lo que sea, necesitas una constancia, una perseverancia. Y, ostras, un poquito de nuestra parte en el día a día. No hay nada que podamos conseguir. Hombre, sí, la lotería. Si pagamos un euro en la lotería y nos toca, pues ha sido casi con el mínimo esfuerzo que es pagar un euro. Pero seamos realistas. La vida no es la filosofía de la lotería. ¿Vale? Entonces, tengámoslos muy, 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 muy en cuenta esta parte. No vale el corto plazo con nuestro perro. Todo, todo, absolutamente todo. Todo lo que quieras conseguir. Sea trabajos de olfato. O sea, ejercicios de olfato. Ejercicios de, por percepción. Sean ejercicios de estimulación mental. Sea la propia convivencia. Sea autocontrol. Sea el pasear tranquilamente por la calle. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Requiere de nuestra constancia en el día a día para irlo manteniendo. Es lo mismo que si queremos perder peso, por ejemplo, y tenemos que hacer ejercicio. Como no mantengamos el ejercicio, difícilmente vamos a poder mantener el peso perdido. Y eso te lo digo con experiencia. Entonces, si no mantenemos los hábitos alimenticios, si no mantenemos los hábitos de deporte, si no mantenemos los hábitos de una vida saludable, etcétera, etcétera, es muy fácil, muy fácil tirar para atrás. Muy fácil. Porque es como que la tendencia natural. O sea, la tendencia natural es hacia nuestro antiguo estado. A no ser que realmente sea un hábito y tengamos esta constancia instaurada ya porque hemos instaurado el hábito. Lo difícil es el hábito. Por eso, cuando trabajo con personas que tienen que poner en práctica alguna manera, esa nueva manera de proceder con respecto al autocontrol, de salir a la calle, al esperarse que el perro esté más tranquilo a la hora de ponerle el collar, al poder tener la puerta abierta y que el perro no tenga el ímpetu de querer salir de golpe, el abrir la puerta del coche y que no quiera salir como un miura. Todo esto requiere de una nueva manera de hacer de por vida, que es el esperar a que nuestro perro esté tranquilo porque le va a poder la emoción y para que, aparte de que le va a poder la emoción no salga o en su comportamiento no se refleje esta emoción tan alta, hemos nosotros de cambiar nuestra manera de proceder para esperar a que nuestro perro tenga un estado de ánimo un poquito más bajo en función de lo alto que pueda llegar a estar para que luego al perro le cueste menos cada vez más o le cueste cada vez menos el hecho de aguantarse o de autocontrolar esta emoción que esto luego nos va a servir en cualquier ámbito de la vida del perro. Cuando vea personas, cuando vea otro gato, cuando vea otros perros, cuando vea la familia, cuando etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va a servir, pero si no lo mantenemos, si no sabemos mantenerlo porque no hemos cogido el hábito nosotros de actuar y de hacer las cosas de otra manera, de por vida, que eso no tiene que costarnos. Por eso digo que no tendría que ser un esfuerzo, sino que simplemente tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, tenemos que cambiar la manera en la que nos comunicamos y nos relacionamos con nuestro perro para que éste cambie su manera también de hacer las cosas. Por eso muchas veces digo que hasta que nosotros no cambiemos la manera de hacer, el perro no va a cambiar su manera de hacer. Y no podemos pretender cambiar nuestra manera de hacer una semana y luego ya está, es que me he cansado. O es que ya el perro, ojo, si lo tenía aprendido, pero sí lo dejé de hacer y el perro ha vuelto para atrás. Bueno, ahora ya sabes por qué. Entonces, olvídate del corto plazo. Con nuestro perro tiene que ser medio-largo plazo, prácticamente a largo plazo. Y no debería de ser costoso, no debería de ser agobiante, no debería de ser un suplicio, no debería de serlo. A veces entiendo que lo es. Cuando estamos trabajando con un perro joven, con ímpetu, con una carencia bastante alta normalmente de gestión emocional y de autocontrol, porque está en un periodo en el que lo está aprendiendo, hemos de tener la constancia suficiente, la perseverancia suficiente, la paciencia suficiente y cada día poner nuestro granito de arena para que nuestro perro vaya integrando esta nueva manera de comunicarse con el mundo. A veces cuesta, a veces cuesta, pero de verdad que tenemos que ser pacientes y sobre todo, más que pacientes, perseverantes, que es lo que más nos cuesta a nosotros como humanos. Recuerda todo esto que te he comentado, de nada sirve el corto plazo, olvídate del corto plazo para cosas con tu perro y piensa más allá. Piensa en cómo quieres que sea la convivencia con tu perro y hemos de manejarla de esta manera. Todo lo que queramos, o sea, toda esa convivencia que construimos en nuestra mente de cómo queremos que sea con la convivencia con nuestro perro, primero hemos de construirla en nuestra mente y luego esa construcción mental hemos de ponerla en práctica, pero a diario y de por vida, recordando y reforzando todo aquello que buscamos en el perro. Y ojo, no solo en el perro, en nosotros. Así que nada, te dejo esta reflexión de hoy que creo que es muy importante no solamente porque todo es importante, sino porque realmente esto va a marcar la diferencia entre que tú realmente consigas lo que quieres conseguir de tu perro y con tu perro y a poder así disfrutar esta convivencia con él. ¿Vale? Bueno, nada más, nos vemos por ahí, por las redes, nos vemos por la academia, nos vemos por los talleres grupales que en primavera empezaremos, nos vemos muy prontito, muy prontito, nos vemos cuando, por cierto, ya te iré explicando, pero voy a abrir un grupo, ya sabéis que estoy escribiendo una trilogía con respecto al tema de la reactividad, es hiper mega completa, es tan completa que no hay nada en el mercado que se parezca. Entonces, estoy ya terminando el primer libro, para la primavera estarán ya los tres preparados, que podrás tenerlos, pero voy a abrir un grupo para todas aquellas personas que estéis interesadas en cómo se va construyendo esta trilogía, para que os apuntéis a un grupo, es gratuito, es como una lista de espera, digamos, o una lista en la que vais a ser los, digamos, beneficiados de ir viendo cómo se va construyendo todo esto, incluso iré dando algunas imágenes o algunas páginas así para que las vayáis leyendo, pero de esto ya os iré informando, ¿vale? De aquí unas semanitas, quizá una semana o dos, dejadme que construya esta parte y os la diré para que veáis todo el proceso de cerco. ¿Ok? Nada más, nos vemos por ahí. Adiós. Adiós.